Bienvenidos a nuestro video homilia para hoy domingo 14 de julio del 2024 estamos en la octava semana después de pentecostés y también el calendario nos recuerda que hoy es el día de francia vive la france continuamos orando por aquellos que están enfermos oremos por como también por aquellos en necesidad el pueblo de gaza de ucrania haití congo y el sur de sudán también oramos por aquellos que han partido de esta vida y por aquellos que están de duelo por la familia de doris manley la familia de deis y jorge bird la familia de gloria nado como también la familia de mariana ya más y por aquellos que han perdido seres queridos en guerras desastres naturales y violencia urbana también oramos por aquellos que están de cumpleaños esta semana por dina collao y maría paz nuño como también por este día que celebra el pueblo de francia el evangelio de hoy está tomado desde san marcos capítulo 6 versos 14 al 29 y también tenemos que decir que este es un pasaje del evangelio que es muy disturbante y también algo de morboso pero el mensaje es otro así que veamos cómo fraccionamos este pasaje de las escrituras primero nos dedicaremos al concepto de narcisismo segundo a la seducción y tercero a las promesas empecemos con narcisismo la biblia menciona cuatro herodes pero al que se refiere en este pasaje es herodes antipas que está describido como una persona mala y ambiciosa pero nunca tan capaz como su padre de hecho Jesús se refiere a él como el zorro quien era muy activo orgulloso y un líder muy inflexible que nació para ser despota pero uno de sus problemas principales era su narcisismo y es aquí que ahora ya tenemos definido quién es nuestro personaje malo de esta historia pues bien en la ocasión de su cumpleaños él se alababa a sí mismo a través de una tremenda fiesta con la gente big very important people entonces estamos hablando del escenario ideal pero bien este tipo de narcisismo es cada vez más común en nuestros días especialmente entre los políticos cuando se necesita popularidad estos narcisistas no vacilan en crear sus propios golpes militares o sus propios autoataques o inventando una serie de adversidades con el único propósito de tener más popularidad o votos esto está ligado al populismo una nueva tendencia en nuestros políticos y como referentes del mundo de la toma de decisiones el segundo aspecto es seducción aquí el rol principal fue protagonizado por Salome que provocó un gran shock en la fiesta a través de su potencial de riesgos espirituales a través de la diversión de la danza los estudiosos dicen que Salome tendría 12 años de edad y que ella danzó los siete velos una especie de striptit para su padrastro Herodes la seducción puede llevar a las personas a actuar en forma irracional no nos podemos escandalizar en nuestros días porque tenemos un tipo de seducción sensual a través de la música por ejemplo el reggaetón y otras músicas populares que sobre enfatizan la sexualidad o el sexo express pero esa es la nueva modalidad de seducción para todo tipo de personas ya sea en el poder o personas totalmente normales y el último concepto es promesas podemos ver cada día más y más líderes que ofrecen muchísimo durante sus discursos usualmente esos son llamados populistas y el problema principal es que la muchedumbre les cree parece ser que para asegurarse la popularidad la persona tiene que ser populista como por ejemplo el rey Herodes que ofreció la mitad de su reino sin pensar realmente lo que estaba diciendo pero actuó y fue impulsado de manera visceral esto es un problema tanto a nivel macro como a nivel micro y pensemos sobre esto estoy seguro que todos todos hemos prometido más de nuestras capacidades pero por qué respondámonos a nosotros mismos en conclusión estamos en una jornada en que experimentamos a nuestro alrededor mucho narcisismo mucha seducción muchas promesas pero Jesús durante su ministerio público nunca usó estos elementos de narcisismo, seducción y populismo para proclamar las buenas nuevas entonces esto es una invitación a que sigamos el modelo y la conducta de nuestro Señor Jesucristo y si no el precio es alto pidamos a Dios que nos modele de acuerdo a la estatura de Jesucristo que proclamemos un evangelio liberador e inclusivo y aquí no hay espacio no hay espacio para persuasiones vanas recordemos nuestra humildad nuestro servicio y nuestro amor genuino son testimonio de que Dios nos ha transformado Amén que tengan un excelente día y una bendecida semana y nos vemos el próximo domingo bye bye